Mercedes Miriam Camargo te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Igualmente, Mercedes, para vos, buen día. Bueno, allí junto a Ramón Ríoseco, diputado del Parla Azul, y también al precandidato a presidente de la Nación, Jesús Escobar, anunciaron ayer en Centenario que están solicitando el congelamiento de precios de alimentos. ¿Es así? Sí, hicimos un acto ayer en Centenario, junto con el espacio de Ramón Ríoseco y Libres, este multitudinario acto de Centenario con vecinos y vecinas de la zona. Es un lugar donde nosotros tenemos un desarrollo importante y una labor importante en cuanto a comedores, merenderos, políticas de género, digamos, y un desarrollo territorial bastante extenso. Y lo que estamos impulsando, que lo estamos impulsando nacionalmente, es una iniciativa que está contemplada dentro de la Constitución Nacional, que tiene que ver que con un determinado porcentaje de firmas del padrón electoral se pueda impulsar un proyecto de ley para que sea tratado en el Congreso de la Nación para congelar durante 12 meses los precios de los alimentos de la canasta básica y de las tarifas. Teniendo en cuenta la situación desesperante y agobiante que están pasando los sectores populares y las clases medias en nuestro país y detectando desde nuestro punto de vista como una de las principales problemáticas y causales de esto, los índices de inflación absolutamente descontrolados y que no ha habido por parte de las autoridades. La verdad que en los últimos tiempos ninguna medida que haya tenido resultados con respecto a poder frenar esto, que en definitiva lo que hace es desvalorizar todos los días nuestros salarios, nuestros ingresos y llevarnos a una situación de suma pobreza y más de los sectores que más la están padeciendo porque la verdad que dentro de los aumentos lo que más ha aumentado y los saltos más grandes son sobre los productos de la canasta básica de primera necesidad. Hablamos del pan, de la leche, ni hablar de la carne que prácticamente es un producto de lujo. O sea, si decimos que en el último mes tuvimos un 7,5% de inflación a nivel nacional, un 8% en la provincia de Neuquén sobre los alimentos de la canasta básica esas cifras son muchísimo más altas. Entonces, bueno, en definitiva es tirar a situaciones de indigencia, de pobreza cada vez a más vecinos y vecinas de nuestra provincia y de nuestro país. Así que, bueno, esta es una medida concreta que queremos que sea tratada, que se impulse y que por lo menos proteja el salario de los más débiles y aquellos que lo están necesitando hoy en día, ¿no es cierto? Ahora, Mercedes, esto puede ser factible porque, digo, pensando en lo que fue el anuncio de esta semana con respecto al tema, por ejemplo, de segmentación de tarifas. La verdad que lo que vemos con respecto a la segmentación de tarifas es que no hay ningún tipo de claridad. no es prácticamente inaplicable en nuestro país, que siga habiendo una decisión política de sostener las inmensas ganancias que se llevan adelante, que por otro lado están por encima de lo que se llevan en otros lugares del mundo las empresas proveedoras, y de meterle la mano en el bolsillo a la gente de una manera alevosa, digamos, y sin ningún tipo de prurito, y con mucha confusión. O sea, hasta ahora todos los anuncios han sido más que confusos, y la última vez que terminaron de explicar cómo iba a ser la segmentación realmente deja mucho que desear, y lo que sí estamos viendo es que sectores de clase media que vienen empobrecidos y viendo cómo se desvalorizan sus salarios, y los sectores populares han tenido ya al día de hoy, digamos, facturas que son impagables, entonces nos está pasando ya en el territorio de vecinos y vecinas de nuestra provincia que tienen que optar o por comer o por vestirse, o por comer una vez al día, o por bajar la calidad, digamos, de los alimentos que se ingieren, con todo lo que eso después significa, así que nosotros en este momento, digamos, de tanta confusión con respecto a cuáles son las medidas concretas que se van a aplicar, estamos impulsando este proyecto de ley, y esperemos que efectivamente se pueda discutir en el Congreso de la Nación, porque nos parece una política concreta de protección a los más débiles. Mercedes, además queríamos consultarte, porque bueno, estás viajando a Zapala para realizar estas capacitaciones, ¿no?, que vienen llevando adelante, que tienen que ver con lo de acompañamiento territorial, ¿no?, en violencia de género. Sí, sí, venimos recorriendo la provincia, hemos estado formando grupos de mujeres referentes en Plotier, en la UPN Capital, en Centenario, y hoy a la tarde nos toca Zapala y mañana a la mañana, después seguimos en Junín de los Andes, y tenemos planeado, digamos, hacer una primer recorrida por toda la provincia antes del fin de año, con estas capacitaciones que han generado muchísimo entusiasmo, es muy buena la recepción, y la verdad que entendemos que es una herramienta súper importante, porque dejamos mujeres que después son referentas en el territorio, que tienen distintas actividades comunitarias, con herramientas concretas para la atención y el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género. Y bueno, hasta ahora, junto con la ministra María Eugenia Ferragués, esto lo estamos haciendo en un convenio entre la Fundación La Ciudad y la ministra, y viene teniendo muy buenos resultados, incluso en todos los lugares nos vienen pidiendo que ampliemos, pero bueno, en nuestra primera recorrida tiene un límite de participantes, que son 40 participantes en cada uno de los lugares, y lo que tratamos es que sean mujeres que después puedan replicarlo, o que sean mujeres que estén en contacto con otras mujeres y que tengan, digamos, de alguna manera, referencias y sean referentes comunitarias. Mercedes, como siempre, agradecerte por el tiempo aquí para RTN y estamos en contacto hasta cualquier momento. Muchas gracias a vos, Miriam, y Gastón, un abrazo muy grande. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Mercedes, la marca integrante de Libres del Sur. Momento de hacer una pausa, llega el servicio informativo Paula de Candia y ya volvemos.